Fortnite acaba de publicar el segundo teaser de la temporada 2 del capítulo 5 de Fortnite donde podemos ver a una nueva skin del próximo pase de batalla con un nuevo arma mítica que seguramente también estará llegando en la próxima temporada y fijaros muy bien porque aún faltan algunos teasers por salir y que obviamente estos símbolos también van a pertenecer a otras skins del pase de batalla o incluso skins ocultas o skins que veremos en la tienda ya que habrá alguna skin de colaboración en el pase de batalla además de las skins ya filtradas del próximo pase de batalla que os he mostrado en vídeos anteriores también tenemos nuevas colaboraciones confirmadas que serían las siguientes God of War, One Piece, Xena, Kevin Sorbo's Hércules, Final Fantasy VII, Aquaman y Halo Wars además de dos skins extra de la mitología griega que también serían de una colaboración lo cual realmente me llama bastante la atención ya que son bastantes colaboraciones que estarían llegando a lo largo de esta temporada además de las skins que ya se han filtrado en este nuevo pase de batalla y como digo os las he mostrado en otros vídeos skins que realmente es un pase de batalla el cual solamente tendrá una skin de colaboración y la verdad es que es un pase de batalla el cual tiene muy buena pinta déjame en los comentarios que piensas y no olvides suscribirte a mi canal con la campanita activada si quieres haga un sorteo de varios pases de batalla de la próxima temporada para cualquiera de vosotros un saludo chicos, me despido, adiós